¿En serio? Cuando yo era chiquito León ya era papá León, ¿a qué hora empieza a tener tu hijo? ¿A qué hora? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿Van a hacer la arcilla? ¿A qué hora? ¿A qué edad decimos León empieza a tener su hijito? No sé, yo creo que a los... 40 creo que sería una buena edad ¿A los 40, weón? No, pues ahora... En vez del... Este... ¿Cómo es? Saca leche en polvo, ya se da ya